¡Lo tengo! ¡Conozco la ruta del paquete de los Takis Blue Hits! ¡Haremos lo que sea para temernos! ¿Lo ves? ¡Yeah! ¡Esos Takis Blue Hits ya son nuestros! ¿Estuvo cerca? ¿Está entrando a... ¿Cinépolis? ¡Gaby! ¿Y ahora qué? ¡Véjate a la izquierda! ¡Ven! ¿Los tienes? Takis Blue Hits Ahora también en Palomitas y Népolis ¿Y tú? ¿Qué harías por tenerlas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!